Música Siempre firme en el jale, no tengo quien me cuadre Juana, Paco y yo y siempre Armon es madre Comienzos muy duros me humillaron sin yo saber En mi mente los propios me van a ser alguien mas que el arte Siempre firme en el jale, no tengo quien me cuadre Juana, Paco y yo y siempre Armon es madre Comienzos muy duros me humillaron sin yo saber En mi mente los propios me van a ser alguien mas que el arte Siempre firme en el jale, no tengo quien me cuadre Juana, Paco y yo y siempre Armon es madre Comienzos muy duros me humillaron sin yo saber En mi mente los propios me van a ser alguien mas que el arte Siempre firme en el jale, no tengo quien me cuadre Juana, Paco y yo y siempre Armon es madre Comienzos muy duros me humillaron sin yo saber En mi mente los propios me van a ser alguien mas que el arte Suena, Paco y yo le coste Tu es un marido no hay que el arte Sola, Paco y yo siempre